¡Alemonía! 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 Me sentó un volo con mi corazón La llama de amor se apagó de mi lado Me sentí vivir contigo Porque te engañas y juegas con mi amor Me sentí vivir contigo Porque te engañas y juegas con mi amor Le hiciste mucho daño a mi corazón Me duele el mundo pensar que llevo un mes Más mentiras y patrías Vente de mi lado No quiero saber tomar nada de ti Déjame decirle más, no insistas más Vente de mi lado No quiero saber tomar nada de ti Déjame decirle más, no insistas más En el escenario, un culto arquitecto de Enraqué Muchos cariños para el Chimbote y todo el Perú Ayer, hoy y siempre, seguimos siendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!